Se espera que el fin de semana miles de dolientes asistan a una ceremonia para redir honor a las seis personas que murieron cuando un supremacista blanco comenzó a disparar en un templo Sikh de Wisconsin. Los organizadores en un principio apartaron dos horas para la ceremonia, pero agregaron dos más para acomodar la demanda de gente. El Departamento de Justicia informó en un breve comunicado que Holder pronunciará unas palabras en el acto conmemorativo que se celebrará en la localidad de Oak Creek, en Wisconsin, al que se espera que acudan miles de personas de todo el país. También se espera que asistan el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, y el legislador Paul Ryan, entre otros conocidos personajes estadounidenses. No queremos que la comunidad Sikh se sienta aislada, pues son parte de la misma familia. Lo que podemos hacer en esta hora es compartir con ustedes nuestra preocupación. El servicio incluirá oraciones e himnos. Después, los dolientes regresarán al templo y comenzarán una ceremonia tradicional de 48 horas en honor a las víctimas. Wade Michael Page, de 44 años, comenzó a disparar el domingo en el templo Sikh de Wisconsin. Mató a seis y dio a tres, incluyendo un policía, y se suicidó después de que un oficial lo hirió, Juan Pablo Sanruc, para la voz de América.